Sí, ahora nos han invitado a una caminata desde el Andino, bueno, con otras cosas, una nueva institución, INECO. Si no me equivoco, creo que así es, que bueno, es mañana sábado. Y nosotros queríamos invitarlos porque cumplimos 20 años de estar en Río Cuarto, ALMA. Y bueno, entonces este año siempre nos hemos reunido todos los años en la Plaza Roca, que nos ha brindado la municipalidad el permiso, y hemos hecho una suelta de globos. Hubo veces que nos mandaban desde donde es la Casa Central, que es Alzheimer Internacional, que está radicada en Inglaterra. Nos mandaban papelería, globos, inclusive una encomienda a los de Buenos Aires, y de ahí repartían para todo el interior del país. Bueno, ahora ya nos tenemos que agarrar y proveer de la gente nuestra, de los lugares donde estamos, que van ayudándonos con su colaboración. Entonces, este año, en vez de hacerlo en la Plaza, lo hacemos en el Andino, el día 21, que es el Día Internacional del Alzheimer. El día 21, en el Andino, del lado del Barrio Alverde. O sea, que del pian pegadito, hay un espacio verde, vamos a plantar un árbol, vamos a hacer la suelta de globos que hacemos todos los años, y vamos a poner la primera plaquita, donde es para aquellos que no pueden recordar. No nos olvidemos de ellos, que es por quien es la lucha esta. Y, bueno, invitamos a los familiares, aquellos que nos acompañaron y que quisieron integrarse con nosotros desde la primera hora, desde hace 20 años, que nos reunimos los terceros jueves de cada mes, de 20 a 22, nos juntamos siempre, siempre, como el primer día, en el Centro Comercial. ¡Gracias!